Primera, Maní, la captura de una persona de 22 años, el cual es requerido por el delito de hurto calificado. Esta persona era un hito, por decirlo así, en este municipio, ya que de menor de edad venía sustrayendo elementos de diferentes modalidades en casas, personas, vehículos, etc. Y el día de hoy es capturado mediante orden judicial y dejado a disposición de la Fiscalía Sexta Local de este municipio. Tenía una anotación ya en el escudo por esta conducta. Importante indicar que las cuatro capturas por orden judicial que estamos hablando o que estoy hablando en estos momentos y se está dando a conocer la comunidad, todas, todas, quedaron con medida de aseguramiento. Van a quedar en un centro de reclusión. Por el momento, mi coronel Aurtica, de pronto, les dará a conocer dos personas de ellas que van a ser trasladados al centro penitenciario, se encuentran en la parte externa. En este caso está este sujeto conocido con el alias del capitán. Él mismo se hacía llamar así desde menor. No pertenecía a ninguna fuerza, ni a la policía, ni al ejército. Pero sí es un ciudadano, una persona que le estaba haciendo mucho daño a la comunidad de Maní. Y que gracias a la denuncia de la comunidad a procesos judiciales contundentes, express, articulados entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, y ese compromiso de la comunidad de ir hasta el final del proceso judicial, se logra la captura de esta persona. Continuamos con una captura por orden judicial.